Hola, me llamo Daniel, soy dentista y me puse en las manos del doctor Alfaro hace 3 o 4 meses para empezar con el preoperatorio de una cirugía ortognática bimaxilar era por un problema un poco de vía aérea estrechada tampoco es que tuviera una línea de sueño pero ya hablando con el doctor me dijo que en unos meses, en unos años podría tener este problema y entre que yo tampoco descansaba nunca bien y el tema estético para poder tener mejor perfil y una cara más armónica, pues nada, me decidí casi sin pensármelo después de ver unos cuantos vídeos del doctor y me operé hace 2 meses de la bimaxilar y el preoperatorio fue una semanita fastidiado pero a partir de la primera semana ya todo es cuesta abajo y cada día es un poquito mejor y nada, 2 meses después prácticamente ya como de todo, no tengo ningún problema y bueno, aparte de que descanso muchísimo mejor, sí se nota que la gente se ve mejor todo y me encuentro muy bien conmigo mismo, no me ha costado mucho aceptarme tampoco o sea, no he tenido muchos problemas, sí que al principio lo pasas un poquito mal viéndote todo inflamado y diciendo esto como va a quedar y tal pero nada, estoy contentísimo y bueno, creo que es de las mejores decisiones que he tomado gracias 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 yo